Música Vamos a entregar 165 embarcaciones completamente equipadas es un proyecto productivo del Ministerio de Agricultura con motores, con tanques, con chalecos salvadidas para los pescadores una inversión de 5.400 millones de pesos El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga acompañó al Presidente de la República, Juan Manuel Santos en la jornada de atención al puerto nariñense de Tomaco y sus alrededores con nuevas propuestas para el fortalecimiento productivo y empresarial de las organizaciones de pescadores artesanales Es un proyecto muy bonito para seguir fortaleciendo a quienes históricamente han vivido de la pesca artesanal Es una comunidad muy organizada con muchas esperanzas, con muchas ganas de salir adelante Hoy la jornada fue muy importante con el Presidente y varios ministerios y les anunciamos varias inversiones que se van a hacer en lo que resta de este año Se entregaron 165 embarcaciones artesanales con motor fuera de borda un barco de fibra de vidrio de 14 metros de largo para pesca de altura El material se asignó a 14 organizaciones de pescadores artesanales pertenecientes a comunidades afrodescendientes en condición de vulnerabilidad También se otorgaron 165 kits de seguridad marítima totalmente integrados con un sistema de fondeo, sistema de achique entre otros elementos reglamentarios Kit de seguridad para el barco de pesca y elementos de comunicación y ubicación para pesca de altura Primero que todo, agradecerle al Presidente de la República por la ayuda que nos ha dado Eso nos ha beneficiado mucho y así que queremos que siempre nos tengan en cuenta con esa ayuda Se beneficiaron en total 720 familias de las cuales 537 residen en el municipio de Tumaco zona en la que se concentran 9 asociaciones de pescadores las cuales reciben este importante equipamiento para sus actividades en el mar El Ministro Zuluaga explicó que además de asegurar la actividad pesquera era necesario velar por el procesamiento del material Por eso, se brindaron insumos para la elaboración del arte de pesca tipo trasmayo con otros accesorios para las 166 embarcaciones y tres centros de acopio para la manipulación y conservación de pescados y mariscos en Olaya Herrera, Mosquera y Tumaco Estos proyectos de Minagricultura impulsan el sector pesquero aumentando su producción, mejorando la comercialización y ayudando a que muchas familias en Tumaco tengan una mejor calidad de vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video